Se te ve tan bien con ella Y no es que no me alegres por ti Aquí estoy tras una botella La cual me da el valor de sí Que mi sonrisa está ensayada Al igual que mi mirada Por eso estoy llorando por ti Paseo por la calle solo con un frío Que ni en el polo pensando que vienes a por mí Y sigues clavadito, tan clavadito que duele Tan clavadito que gusta Tan clavadito que duele Este lejos de ti me asusta Me ves bien con ella y no es así Y aunque no me creas, sigo tras de ti Y vos, relitorial cuando te busco También soy yo el que te llama en oculto Que mi sonrisa está sellada Al igual que mi mirada Por eso estoy llorando por ti Paseo por la calle solo con un frío Fue mi amapola pensando que vienes a por mí Y sigues clavadito, tan clavadito que duele Tan clavadito que gusta Tan clavadito que duele Este lejos de ti me asusta Y sigues clavadito, tan clavadito que duele Tan clavadito que gusta Tan clavadito que duele Este lejos de ti me asusta Y sigues clavadito, tan clavadito que duele Tan clavadito que duele Tan clavadito que duele Tan clavadito que duele Este lejos de ti me asusta Y sigues clavadito, tan clavadito que duele Gracias por ver el video.